Morapillito Linda mujer Como las flores en primavera Como lo son Viviremos siempre unidos Siento el corazón Que me dice que vuelvo a mi tierra otra vez Siento el corazón Que me dice que vuelvo a mi tierra otra vez Música Donde las aves forman su nido Cuando el cielo puro claro el sur Donde las aves forman su nido Como lo son Viviremos siempre unidos Como lo son Viviremos siempre unidos Siento el corazón Que me dice que vuelvo a mi tierra otra vez Siento el corazón Que me dice que vuelvo a mi tierra otra vez Música Música Cuando salen de su pueblo Inocente Inocente Llaman sus cabellos, con gaito de tres colores Vuelven chera que otra choca, como león de circo pobre Vuelven chera que otra choca, como león de circo pobre Ay, 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 villita mía, ¿por qué diablos sos así? Si aquí buscó mi estaco, ahora dije que tuve sí Si aquí buscó mi estaco, ahora dije que tuve sí Usaban su larga espalda, que tapaban su rodilla Usaban su larga espalda, que tapaban su rodilla Ahora dije que milipanda, se le ve la rabadilla Ahora dije que milipanda, se le ve la rabadilla Por zapatos, tango, aguja, lo cambiaron sus abarca Por zapatos, tango, aguja, lo cambiaron sus abarca Se ponen sus medias, la y no, patapan sus patas carca Ay, 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 vidita mía ¿Por qué diablos sos así? Si aquí buscó mi estaco, y ahora dije que tuve sí Si aquí buscó mi estaco, ahora dije que tuve sí Me busqué, te encontré, amada ya Te abracé y te besé, amada ya Te busqué, te busqué, te encontré, amada ya Te abracé y te besé en la playa Y recuerdo que me decías, amada ya No me dejes, amor mío, no te vayas Y recuerdo que me decías, amada ya No me dejes, amor mío, no te vayas Te busqué, te encontré, amada ya Te busqué, te encontré, amada ya Te abracé y te besé en la playa Te busqué, te busqué, te encontré, amada ya Te abracé y te besé en la playa Y recuerdo que me decías, amada ya No me dejes, amada ya No me dejes, amor mío, no te vayas Me dejes, amor mío, no te vayas No me dejes, amor mío, no te vayas No me dejes, amor mío, no te vayas No me dejes, amor mío, no te vayas Gracias.